Te invito este 22 de noviembre a ser parte de los 6.000 ciclistas que recorreremos la ciudad en la mega rodada TV Azteca Puebla-Barmicil. Únete, participa con tu familia y fomentemos una cultura vial sobre dos ruedas. Saldremos del CIS en punto de las 9 de la mañana y rodaremos 15 kilómetros. Presentado por CTM